Su Majestad Imperial, Haley Selassie I, Elegido de Dios, León Conquistador de la Tribu de Judah, Rey de Reyes de Etiopía. Discurso a la Asamblea General de las Naciones Unidas, Octubre 6, 1963, Ciudad de Nueva York, Nueva York. Señor Presidente, Distinguido Delegados, 27 años atrás como Emperador de Etiopía, monté yo una tribuna en Geneva, Suiza, para abordar a la Liga de Naciones una apelación por el alivio de la destrucción que había sido desatada contra mi indefensa país por el invasor fascista. Hablé yo entonces para y a la conciencia del mundo. Mis palabras fueron desatendidas, pero la historia testifica la exactitud de la advertencia que yo di en 1936. Hoy estoy de pie frente a la organización mundial que ha de suceder a el manto descartado por su descreditado predecesor. En este cuerpo es consagrado el principio de seguridad colectiva cual yo sin éxito invoqué en Geneva. Aquí, en esta asamblea, descansa la mejor, posiblemente la última esperanza para la pacífica supervivencia de la humanidad. En 1936 yo declaré que no era el pacto de la Liga que estaba en juego, sino la moraleja internacional. El compromiso que dije entonces tiene poco valor si la voluntad para mantenerlos falta. El estatuto de las Naciones Unidas expresa las más nobles desesperaciones del hombre. La aplicación de fuerza en el asentamiento de disputa entre estados. La aseguranza de derechos humanos y libertades fundamentales para todos, sin la distinción a raza, sexo, lengua o religión. El cuidar a salvo la paz internacional y seguridad. Pero estas también, como fueron las frases del pacto, son sólo palabras. Su valor depende completamente en nuestra voluntad para observarlas y honrarlas y darles contenido y significancia. La preservación de paz y el gobernante de las básicas libertades y derechos del hombre requieren valor y eterna vigilancia. Valor para hablar y actuar y, si lo es necesario, sufrir y morir por verdad y justicia. Eterna vigilancia que la menor transgresión de la moralidad internacional no debería seguir no detectada y sin remedio. Estas lecciones deben ser aprendidas de nuevo por cada siguiente generación. Y esa generación es afortunada, ciertamente, que aprende de otra y no su propia amarga experiencia. Esta organización y cada uno de sus miembros cargan una impresionante y maravillosa responsabilidad en tener que observar la sabiduría de la historia y aplicarla en los problemas del presente, en orden que las futuras generaciones puedan nacer y vivir y morir en paz. Si fuéramos a fracasar en lograr esta meta, nosotros entonces hubiéramos condenado las generaciones que están por venir a heredar la tragedia de nuestro tiempo. Yo he vivido un tiempo demasiado largo como para entretener varias ilusiones sobre la esencial ciega mentalidad del hombre cuando llevado a surtir confrontación con la emergencia de control sobre su seguridad y su interés de propiedad. Ni siquiera hoy, cuando tanto está en juego, hubieran muchas naciones con gusto y confiar sus destinos en otras manos. Aún este es el ultimátum presente a nosotros, asegurar las condiciones en cual el hombre va a confiar en una más grande entidad o arriesgar a aniquilación. Convencer al hombre que su salvación depende de la subordinación de interés nacional y local a el interés de la humanidad o poner en peligro el futuro del hombre. Estos son los objetivos ayer inasequiables, hoy esencial, por cual debemos trabajar para llevar a cabo. Hasta que esto sea logrado, el futuro de la humanidad continúa peligroso y la paz permanente un asunto de especulación. Ahora yo gustaría mencionar brevemente dos emergencias particulares. Desarmamento y el establecimiento de verdadera igualidad entre el hombre. Desarmamento se ha hecho el urgente imperativo de nuestro tiempo. Yo no digo esto porque creo que la ausencia de armas es entonces deshumar a la paz. O porque yo creo que traer fin a la carrera de armas nucleares automáticamente garantiza la paz. O porque la eliminación de cabezas nucleares dentro de los arsenales del mundo va a traer en el despertar ese cambio en actitud requerido para el asentamiento pacífico de disputas entre naciones. Desarmamento es vital hoy por causa de la enorme capacidad destructiva que el hombre ya tiene. Desde la edad de la piedra, la producción de armas ha sido siempre el origen de destrucción del mismo hombre. Aún cuando el logro general y completo del desarmamento es de consumir tiempo, es alentador tomar nota que grandes esfuerzos se han devotado a su obtenimiento. Mi país apoya el convenio para atar pruebas nucleares en la atmósfera como un paso hacia esta meta. Aunque este sea solo un paso parcial, la significancia real de este convenio es que ha de admitir una declaración plácida entre las naciones cual lo han iniciado. Una declaración cual reconoce la directa y inevitable hecho de que nadie pudiera surgir de la destrucción total que sería el sorteo de todos en una guerra nuclear. Una declaración que ofrece a nosotros y a las naciones unidas un periodo de aliento en cual actuar. La meta de la igualdad del hombre, la cual buscamos, es la exacta antesis de la explotación de un agente a otra, de las cuales las páginas de historia, en particular esas escritas sobre los continentes de África y Asia, hablan en tan largo extento. El mayo pasado en Addis Abeba se hizo convocar en una junta de jefes de estados africanos y gobiernos. En tres días, las 32 naciones presentes en esta conferencia demostró al mundo que cuando la voluntad y determinación existe, naciones y gentes de variadas experiencias pueden y están dispuestas a trabajar juntos en unión para la realización de metas comunes en la aseguranza en que igualidad y hermandad, las cuales nosotros deseamos. Aunque nuestra posición es de cualquier bloqueo de poder, es identificado como la policía de no alineamiento. Nuestra historia antepasada testifica el hecho que nosotros siempre hemos intentado cooperar con todas naciones sin excepción. Entonces, uno de los principios fundamentales de cual nosotros hemos estado de acuerdo en la conferencia de la CIMA en Addis Abeba, da la expresión a nuestro deseo fundamental de vivir en armonía y cooperación con todos estados. Respecto a la pregunta de discriminación racial, la conferencia Addis Abeba ha enseñado a esos quienes quieran aprender esta lección adicional, que hasta que la filosofía cual mantiene una raza superior y a otra inferior es finalmente y permanentemente descreditada y abandonada, hasta que no más hagan primera clase y segunda clase de ciudadanos de cualquier naturaleza, que hasta que el color de la piel de un hombre sea de no más significancia como es el color de sus ojos, que hasta que los derechos humanos básicos sean igualmente garantizados a todos sin consideración a raza, que hasta ese día el sueño de la paz perdurable, ciudadanía mundial y la regla de moralidad internacional sería de permanecer más que una breve ilusión fugaz de la cual perseguir pero nunca alcanzar, y hasta que los regímenes innoble y miserables que detienen a nuestros hermanos en esclavitud subhumana, en Angola y Mozambique y Suráfrica, se hayan sido traídos abajo y destruidos, hasta que intolerancia y prejuicios, malicio y inhumano, cruel interés propio, han sido reemplazados con entendimiento, tolerancia y buena voluntad, hasta que todo africano pare de pie y hable como humano libre, seres iguales en los ojos de todo hombre, como lo son en los ojos del cielo, pero hasta ese día el continente africano no va a conocer paz, nosotros africanos pelearemos si lo es necesario, y nosotros sabemos que ganaremos, así nosotros confiamos en la victoria del bien sobre el mal, la base de discriminación racial, colonialismo han sido económicas, y lo es con armas económicas que estas maldades han sido y pueden ser superadas, en perseguir soluciones adoptadas en la conferencia de la CIMA en Addis Abeba, estados africanos han comprometido ciertas medidas en la área económica, las cuales si adoptadas por todos estados miembros en las Naciones Unidas, rápidamente pudiera reducir intransitores a razón, yo pregunto hoy por observancia a estas medidas por cada una de las naciones representadas aquí, cual son verdaderamente devotadas a los principios preservados en la constitución, yo no creo que Portugal o Suráfrica estén preparados para cometer suicidio económico y físico, si honrable y razonable alternativas existen, yo creo que tal alternativa si pueden ser encontradas, debemos actuar mientras podemos, mientras la ocasión existe para emplear esas presiones legítimas disponibles a nosotros, al menos que el tiempo se acabe y resultado sea para tener menos agradable maneras, las grandes naciones de este mundo pudieran hacer bien en recordar que en la edad moderna incluso su propio destino no están por completo en sus manos, paz requiere de los esfuerzos unidos de todos nosotros, quien podrá prever cual chispa pueda encender la mecha, el interés es idéntico para todos nosotros, vida o muerte, todos nosotros deseamos vivir, todos buscamos un mundo en donde el hombre es liberado del peso de ignorancia, pobreza, hambre y enfermedad, que todos seríamos duramente prensados para escapar el reino letal de lluvia radioactiva si fuera que catástrofe nos superara, los problemas que nos enfrentan a nosotros hoy son sin precedente, estos no tienen contraparte en la experiencia humana, el hombre busca a través de las páginas de historia por soluciones, para precedentes, pero al fin no hay ni una por encontrar, esto entonces es el ultimado reto donde debemos nosotros buscar para nuestra sobrevivencia por respuestas a preguntas que nunca antes se habían preguntado, nosotros primeramente debemos mirar, buscar al omnipotente todopoderoso Dios quien ha elevado al hombre arriba del animal y dotado a él con inteligencia y razón, nosotros debemos poner nuestra fe en él y él no nos abandonará o permitirnos destruir la humanidad que él ha creado en su imagen, nosotros debemos buscar, mirar hacia nosotros mismos dentro de la profundidad de nuestras almas, nosotros debemos llegar a ser algo que nunca hemos sido, por cual nuestra educación y experiencia y ambiente nos han malamente preparado, nosotros debemos llegar a ser más grande de lo que nosotros jamás hemos sido, más valientes, más grande en espíritu, más amplio en el callado, nosotros debemos ser miembros de una raza nueva, una nueva raza superando insignificante pequeñas prejuicios, debiendo nuestra ultimada alianza, no a naciones, pero a nuestro prójimo dentro de la comunidad humana. Discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Su Majestad Imperial, Jalí Selácio I, Elegido de Dios, León Conquistador de la Tríode Yuda, Rey de Reyes de Etiopía. Gracias. Gracias.